¿Cómo están amigos de todo el país? Bienvenidos al resumen informativo de Avia Yala Televisión en este sábado 19 de octubre. Vamos a estar revisando cuáles son los temas que han marcado la agenda informativa durante la pasada semana. Arrancamos de inmediato, ¿les parece? Revisando qué pasaba entre el lunes 14, inicio del bloqueo nacional de caminos, y el martes 15, jornada en la que lamentablemente la selección boliviana perdió ante Argentina. Veamos el resumen. Y vamos a estar hasta las últimas consecuencias, porque con este gobierno que estamos ahorita, ya no hay solución. No escucha a la gente. Hemos estado en bloqueos, hemos pedido n veces reuniones, soluciones, nada y nada, nada. Mentira tras mentira. Ahora se dedica a perseguir a nuestros hermanos dirigentes. Se dedica a perseguir a nuestro hermano Evo, ¿no? Como él fuera culpable. Ayer la ministra María Elena Prada convoca a nuestro hermano Evo, como él estaría convocando al bloqueo. Totalmente falso. En ese entendido, también quiero decir desde acá a la policía boliviana, que no abuse, que no maltrate a nuestros hermanos. Y nos solidarizamos desde aquí a todos nuestros hermanos que están sufriendo desde esta mañana en lugar de Parotán y Piriqui. Están gasificados desde las 2, 3 de la mañana nos deportaban. Hasta el momento creo que ha pasado 4 o 5 meses de gasificaciones. Ahora los puntos de bloqueo. Está bloqueado la carretera hacia Cochabamba en Puente Chilo. Está bloqueado la carretera hacia Chiquisaca en Vacas. Está bloqueado la carretera hacia Chiquisaca, Santa Cruz en Pampa Grande, en Valles Cruceños. Entonces, ahorita hay una depresión, 3 depresiones en Parotán, pero van a volver a bloquear en cualquier momento. Se está organizando, se está preparando en todo el país. Esta tarde, mañana, hasta próximos días, todo el país va a estar bloqueado. Y lo estoy diciendo. Quiero decirle, ministra Prada, ¿usted quiere convocar a un diálogo? Evo Morales no convocó a bloqueo. Nosotros, el Estado Mayor del Pueblo, hemos convocado. Nosotros, como Pacto de Unidad, hemos convocado. Si quieres diálogo, mande a nuestro nombre, del Estado Mayor del Pueblo, si quieres diálogo. Si quieres diálogo, promulgue la ley del camino de Convital hacia Cochabamba. Si quieres diálogo, hagamos diálogo en punto de bloqueo. Donde tú quieras. Si no eres cobarde ni traidor, venga a un punto de bloqueo para diálogo. Ahora, también quiero decirte, Evo Morales, para que sepan, señores de la prensa, es uno de los... El proceso de Evo Morales, elevante el proceso de las confederaciones que representamos netamente dirigentes y como dirigentes verdaderos de este país. Si quieres diálogo, recalgo nuevamente, abrogue esos decretos. Está en tus manos. La responsabilidad de lo que pueda pasar en el país, en punto de bloqueo, es netamente tu responsabilidad. Unas seis personas fueron detenidas en las últimas horas tras la intervención y represión policial, además de gasificar el sector en Parotani, que une los departamentos de Cochabamba y Oruro. Desde tempranas horas de este lunes, el sector intentaron cerrar el paso vehicular, sin embargo, un contingente policial tuvo que hacer el uso de agentes químicos y dispararlos para lograr despejar a las personas que se encontraban en esta zona. Los detenidos fueron trasladados a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Cipecipe y luego serán puestos a conocimiento del Ministerio Público, instancia que definirá su situación jurídica. La policía permanece en el lugar para garantizar el libre tránsito y evitar que nuevamente se intente reactivar este punto de bloqueo. La policía, entonces, utilizando gases lagrimógenos y armamento disuasivo, ha desbloqueado la carretera entre Cochabamba y Santa Cruz a la altura de Parotania. Hay varias personas detenidas y se ha denunciado un uso excesivo de la violencia por parte de la policía boliviana. Nosotros estamos muy preocupados. Yo creo que la decisión tomada en Pacto de Unidad ha sido hacer el bloqueo porque el gobierno nacional no ha atendido todas las necesidades que existen en nuestro país. Porque el país está sufriendo, las organizaciones sociales están sufriendo, las comunidades, las personas que realmente viven en una extrema pobreza están en una situación muy grave. Por ese motivo, pues, las organizaciones sociales han tomado la decisión de tomar bloqueos para ser escuchados por el gobierno nacional. Pero en este momento estamos viendo que hay una represión fatal, ¿no?, en el punto del bloqueo donde hay detenidos los dirigentes. Yo creo que es importante que el pueblo boliviano sepa que este gobierno siempre está acostumbrado a perseguir a nuestros dirigentes, a las personas que realmente están luchando por su pueblo y, además, a nuestros líderes nacionales e internacionales empiezan a perseguir políticamente. El día de hoy, al promediar en las horas de la madrugada, prácticamente a las 4 de la mañana, se ha suscitado un caso técnicamente denominado como feminicidio. Este hecho se ha suscitado en la zona norte, Pacata Alta, a la altura de la calle Vicente Usquizo, donde al interior de un inmueble una pareja que, de acuerdo a las investigaciones preliminares, habrían consumido bebidas alcohólicas en algún tipo de acontecimiento festivo, de las cuales retornan a su domicilio y continúan consumiendo bebidas alcohólicas. Lastimosamente, la consecuencia de los efectos del alcohol es que estas personas habrían peleado por temas de orden sentimental, donde lastimosamente el agresor, en este caso, que responde a nombre de... José Gómez Calani, de 45 años de edad, había victimado a su pareja, la señora Elba Silvia Choque Villegas, de 43 años de edad. Fue así que personal policial desde Patrulla 110, al constituirse al lugar, conjuntamente con el personal de la FCB, es que este sujeto huye del lugar, y aproximadamente con las cuadras próximas al domicilio ha sido encontrado y posteriormente trasladado a las celdas de la EPI Norte. La sala constitucional de Pando ha otorgado la tutela a María Ester Caero, candidata al Tribunal Supremo de Justicia por ese departamento, y decidió declarar desierta la convocatoria para la conformación de ese alto tribunal, debido a incumplimientos en criterios de equidad de género, plurinacionalidad y representación departamental. Además, el tribunal observó que la lista incluía a candidatos aplazados, lo que contraviene, dicen, los parámetros establecidos por el proceso. Esta decisión judicial señala que la convocatoria no alcanza el número mínimo requerido de postulantes por departamento, limitando una votación con igualdad de oportunidades. La ausencia de mujeres indígenas en las listas, junto a la insuficiencia de candidatos en varios departamentos, resultó determinante para que la sala constitucional de Pando cancelara el proceso. Según un documento al que accedió Correo del Sur, la falta de diversidad y el incumplimiento de normas de representatividad son motivos que ponen en pausa las elecciones judiciales a nivel nacional. El vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tawichi Quispe, había advertido previamente sobre al menos tres amparos constitucionales presentados contra el proceso, lo que suma incertidumbre al desarrollo de las elecciones judiciales. Realmente es una situación muy absurda. Yo creo que acá hay intereses, no sé si políticos, que realmente están haciendo que nuevamente fracase, que no se lleven las elecciones judiciales. Por eso es importante que todos en este momento estemos en un estado de emergencia, más que todas las organizaciones sociales, donde se tiene que garantizar el tema de las elecciones judiciales. Para que quede claro, diputado, ¿es posible que el Tribunal Supremo Electoral pueda habilitar a esta persona con 130 puntos cuando debería ser la Asamblea la que lo haga? Bueno, en este momento se nos escapan ya de la Asamblea Legislativa. Si este tema estaría dentro de la Asamblea Legislativa, nosotros estaríamos habilitando como corresponde. Esto ya está directamente en manos del Tribunal Supremo Electoral. Nosotros absolutamente no tenemos nada que ver. Nosotros únicamente vamos a ser los directos vigilantes para que el proceso continúe, termine y las elecciones judiciales se puedan llevar. Diputado, parece que esta demanda ha puesto a un callejón sin salida al proceso. De pronto existe alguna alternativa, alguna salida de manera excepcional. Pero si vemos el tema del tiempo, el tema de las impresiones, el tema del monto económico que se ha invertido, realmente es una salida, va a ser una situación muy complicada. Sin embargo, yo creo que tendríamos que buscar algunas alternativas para poder salir de esta situación tan crítica. Yo creo que en este momento, Tribunal Supremo Electoral tiene que tomar algunas precauciones. Un tema de este, que es importante el tema, de que prácticamente todas las etapas han terminado, han concluido. Y no sé por qué a esta etapa, que es la última etapa ya, el Tribunal, en este caso la Sala Constitucional, quiera paralizar nuevamente. La Sala Constitucional, presidente de la Sala Constitucional, la Sala Constitucional, el motivo por el cual estamos convocando esta conferencia de prensa. Como verán, estamos rodeados de policía, nos quieren aprender por ejercer la función jurisdiccional. Estamos llevando adelante un amparo constitucional que resuelve el tema de las elecciones judiciales. Y nos vemos sorprendidos con la presencia de más de 30 efectivos policiales que pretenden aprendernos y privarnos de nuestro derecho a la libertad. Es una clara injerencia a la actividad jurisdiccional, es una clara injerencia a la actividad de juez. No podemos permitir esta situación, no estamos en la dictadura, no puede interferir la policía, el Ministerio Público o el Ministerio de Gobierno en las decisiones que tome un Tribunal de Garantías Constitucionales, en este caso que estamos resolviendo una acción de amparo constitucional. Es lamentable que en la propia Casa de Justicia se pretenda amedrentar jueces. Tenemos la grabación de una llamada que nos hizo el Ministro de Gobierno. Tenemos el video de que grabamos a un oficial de policía que dijo que por órdenes del fiscal departamental estaban presentes aquí para prendernos. Esa situación como vocales no la vamos a permitir. Estamos haciendo las denuncias nacionales. Lamentablemente no, no, Israel Huaytario creo que ha tenido muchas, muchas contravenciones, no ha podido lograr que se apruebe ninguna normativa. La señora Chalco sí es con la que se ha aprobado algunas veces, pero también a malas, obviamente. Entonces ha sido un año legislativo muy malo, muy malo particularmente para los intereses del pueblo boliviano. El movimiento al socialismo se ha ocupado de que se le aprueben leyes, préstamos para ellos, para seguir despilfazando, pagar a su militancia. Para eso querían el dinero. No se ha logrado, pero este nuevo año seguramente vamos a ver de otra manera. Pero ha sido un año malísimo. Bueno, nosotros tenemos que salir de esta dictadura que todavía persiste, porque ellos también cumplen, cumplen mandatos, cumplen líneas políticas que son autoritarios, no entiende de dialogar, no entiende de democracia, porque democracia es diálogo, debate, consenso. Se pueden hacer tantas cosas. Para aprobar los préstamos, lo único, por ejemplo, que les hemos pedido es que haya, se mejore la institucionalidad. Hay muchos cargos institucionalizados que siguen, que siguen nombrándose a dedo. No son cargos que realmente deberíamos haber elegido en el Parlamento. Y se hacen valoraciones, no concretas todavía, pero con seguridad que esta semana van a haber ya algunas reuniones para ir ya definiendo, no solamente una ruta crítica de cómo vamos a asumir estas decisiones, sino que ya vamos a ir tamizando, porque hay cuatro nombres que están ahí ya siendo valorados por, al menos, nuestros diputados que estamos acompañando a nuestro gobierno. ¿Y quiénes vamos a definir? Les estoy hablando de, por ejemplo, está ahora Gustavo Vega, como postulante por Chiquisaca, está también Jergen Mercado, está también Delford Burgo por Tarija, Jergen Mercado por Santa Cruz, y también estaría ahora, esta es la novedad, ¿no?, que por ahí se está valorando, el hermano Yucra, presidente de la Comisión de Planificación, Omar Yucra. Entonces, son esos cuatro nombres que están siendo valorados, al final tiene que ir el que mejor consenso genere, y bueno, ahí todos nos tenemos de una u otra manera que sumar para, al menos, superar esta última etapa. Estamos en la recta final, hemos entrado por la puerta grande y tenemos que salir por la puerta grande como corresponde, ¿no? La situación en la carretera Cochabamba-Oruro-La Paz se ha intensificado tras la intervención policial con gasificación, lo que ha llevado a las organizaciones sociales a radicalizar los bloqueos. Según información preliminar, ahora existen tres puntos de bloqueo en ese tramo, lo que refleja un endurecimiento de las medidas de protesta por parte de los sectores movilizados. Y es más, estamos sumamente afectados con el alza de la canasta familiar y el gobierno nacional se agarra con el sector gremial, que nosotros somos los especuladores. Más al contrario, también nosotros queremos decir al gobierno, el gobierno nacional está llamando al diálogo, pero no estamos de acuerdo con el diálogo, el papel aguanta todo. Nosotros queremos resultados de hechos, así como debía ser el tema del dólar. Queremos que llene los dólares a todos los bancos como era antes. Las organizaciones sociales están exigiendo atención por parte del gobierno nacional a sus demandas, que probablemente incluyen aspectos socioeconómicos o políticos. Este tipo de escalada en el conflicto sugiere que las negociaciones o diálogos previos no han logrado avances significativos y la tensión sigue en aumento. Y así sucesivamente, también el tema del aceite, hermana, mira, más de dos meses ahorita el aceite a nivel nacional no hay. Nosotros como sector minorista de los mercados trabajábamos directamente con las empresas nacionales, donde nos entregaban 5 o 10 cajas. Pero ahora las empresas nacionales prefieren entregárselo en cantidad a EMAPA. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Nos vamos a jugar a los intermediarios, a los capitalistas. Tenemos que hacer una pausa en este resumen informativo de fin de semana y enseguida volvemos con más. Y a continuación es momento de revisar cuáles son los temas que hemos destacado del miércoles 16 de octubre. La Sala Constitucional Tercera de la Ciudad del Alto en las últimas horas ha concedido una medida cautelar para que el Tribunal Supremo Electoral siga con la organización de las elecciones judiciales. La decisión judicial responde a la acción popular presentada por el Ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia, Esteban Alavi. El accionante reaccionó a la decisión de la Sala Constitucional de Pando Ibeni que a través de una resolución declaratoria desierta a las convocatorias de las elecciones a las autoridades del Tribunal Constitucional y Supremo de Justicia. La audiencia para la resolución de esta acción está fijada para este jueves, mientras las actividades del calendario fijado por el Tribunal Supremo Electoral deben seguir su curso. Entre los argumentos de la demanda se invoca la Ley de Régimen Electoral que señala que los procesos electorales no pueden ser anulados por ninguna causa y ante ninguna instancia. Precisamente luego de conocerse el freno que puso la decisión de los tribunales del Beni y Pando a las judiciales, los vocales del Tribunal Supremo Electoral instalaron una sesión de Sala Plena para ver posibilidades y soluciones jurídicas que reviertan las resoluciones emitidas. Entonces el Tribunal concede tutela y ordena al Tribunal Supremo Electoral continuar con las elecciones judiciales en nuestro país. Bueno, yo considero que el gobierno está cumpliendo su objetivo. Desde un principio, desde el año pasado habíamos denunciado de que aquí hay una mano negra desde el Poder Ejecutivo para perjudicar las elecciones judiciales en nuestro país. Creo que tenían muchos acuerdos particularmente políticos con los que se han prorrogado. Aunque tarde considero que el gobierno está cumpliendo su objetivo. Esto es una mano negra que viene del gobierno nacional para perjudicar, para violar la constitución política del Estado y no hacer que las elecciones judiciales en nuestro país se realicen con absoluta normalidad. Es una gran preocupación para el pueblo boliviano. Es un atentado a la constitución, a la democracia y al pueblo boliviano. Recalco una vez más por la mano negra que tiene el gobierno en este momento. Yo prefiero que el pueblo boliviano se pronuncie sobre esta situación. Sobre las elecciones judiciales, repetimos una vez más. La constitución tiene que cumplirse y nuestra constitución señala que tiene que llevarse adelante este proceso. Y todas las instancias que corresponden tienen que, en el marco de sus competencias, también garantizar las mismas. Nuestra posición siempre ha sido el cumplimiento de las mismas y que sea la población, por voto del pueblo, como señala nuestra constitución, la que determine también quiénes son las nuevas autoridades del órgano judicial. Ustedes recuerden que hay una demora, pero no corresponde al Ejecutivo. Los plazos, los tiempos para llevar adelante no es tarea del Ejecutivo. La tarea y la competencia del Ejecutivo es garantizar los recursos. Lo señalamos una vez más. Hay intereses de algunos actores políticos, que ya ustedes irán viendo también en adelante, en todo caso para que se paralicen los mismos. Nuestra posición tiene que llevarse adelante precisamente este proceso de elecciones, porque eso señala nuestra constitución. Y todos los bolivianos hemos votado y hemos aprobado la constitución, que hoy es vigente y que tiene que respetarse. Ha ido atravesando una serie de obstáculos con decenas de acciones constitucionales que han provocado inicialmente una suspensión. Luego se ha proseguido con este proceso para tener la noticia el día de ayer que las salas constitucionales de Beni y Pando nuevamente declaren desierto este proceso y provoquen la suspensión de este proceso eleccionario. Definitivamente es una situación muy peligrosa. Hay una prolongación indefinida de las funciones de las autoridades judiciales que no solamente limita el derecho político de la población a elegir a las autoridades judiciales, sino que también profundiza la fragilidad institucional democrática que está viviendo nuestro país y orilla justamente a nuestra población, a nuestro país, a nuestro estado, a salidas que no necesariamente son democráticas. Y esto es importante. Hay que recordar que la Comisión Interamericana, a través de un pronunciamiento en septiembre del año pasado, el relator para la independencia de los jueces de Naciones Unidas, así como el informe Cohesión Social, han manifestado la profunda preocupación por la no realización de las elecciones judiciales. Y hoy, nuevamente, estamos enfrentados a esta situación de la suspensión, en este caso incluso, de la declaratoria desierta de las elecciones judiciales, tanto por el Tribunal Supremo de Justicia como el Tribunal Constitucional Plurinacional. Nosotros, en la fecha, estamos enviando una nota al presidente del Tribunal Constitucional para que adopten las medidas necesarias, tal cual lo han hecho en otras ocasiones, y tomen una decisión rápida, celera, oportuna, en la revisión de estas dos resoluciones constitucionales. Asimismo, se ha emitido una nota al presidente del Tribunal Supremo Electoral para que pueda informar a la Defensoría del Pueblo acerca de las acciones que se están adoptando para asegurar la prosecución del proceso judicial y, por lo tanto, el ejercicio del derecho político que tiene la población para elegir a sus autoridades, en este caso, judiciales. A 47 días del día de la elección, hay esta suerte de parálisis del proceso electoral judicial. Y lo grave de esto, la jurisprudencia que se ha asentado, es que se ha irrumpido, se ha transgredido dos leyes, la ley 018 y la ley 1549. Se ha transgredido el principio de preclusión. Ese es un golpe duro, golpe duro a la democracia. Eso pone en riesgo los futuros procesos electorales de aquí para adelante. Estarían en riesgo las elecciones generales presidenciales 2025. La Sala Constitucional Segunda de la Paz también ha admitido una acción de amparo interpuesta por Porfirio Machado, candidato al cargo de fiscal general del Estado. Se lo había adelantado ya desde diferentes autoridades de esta posibilidad y, bueno, se ha dado ya, es un recurso sin precedente en contra del proceso de selección de la máxima autoridad del Ministerio Público. Machado sostiene que el proceso llevado a cabo por la Comisión Mixta de Preselección vulneró sus derechos y garantías constitucionales, motivo por el cual solicitó la intervención judicial. El recurso de amparo presentado el 8 de octubre fue aceptado al día siguiente y se analiza en una audiencia pública virtual programada para este 25 de octubre a las 14 horas. La decisión de la Sala Constitucional involucra a todos los miembros de la Comisión Mixta quienes deberían comparecer en calidad de denunciados, mientras que los candidatos habilitados para el cargo fueron notificados como terceros interesados. El proceso de selección del fiscal general se encuentra en su etapa final tras concluir la evaluación oral a los postulantes. Actualmente, una lista de 10 candidatos será evaluada por la Asamblea Legislativa con la intención de nombrar al sucesor de Juan Lanchipa a principios de la próxima semana. La audiencia definirá si se otorga tutela al recurso de Machado, lo que podría afectar el desarrollo y transparencia del proceso de selección en curso. La Sala Constitucional de la Paz, entonces, ha aceptado este amparo del candidato a fiscal general del Estado y podría paralizarse el proceso. Pumari fue trasladado hasta la cárcel de San Pedro en la ciudad de La Paz, donde aguardará ser conducido este jueves a la audiencia sobre el juicio sobre el caso golpe de Estado 1. El director del régimen penitenciario, Juan Carlos Limpias, informó del traslado de Pumari y explicó que también se recibió la instrucción correspondiente para preparar la parte logística del traslado a juzgados del alto del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y Yanine Áñez. A la audiencia de este jueves también fueron convocados como principales acusados Camacho, recluido en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, municipio de Viacha, y Áñez, quien permanece encarcelada en el centro penitenciario de Miraflores, en La Paz. El Tribunal Sexto de Sentencia Anticorrupción de La Paz dará inicio este jueves al juicio en contra de Áñez Camacho y Pumari y otras exautoridades en casos conocidos como el golpe de Estado 1, en el que se indaga la comisión de los delitos de terrorismo, conspiración, seducción de tropas, asociación delictuosa y otros vinculados a la violencia que se generó el año 2019. En el tercer día de bloqueo de carreteras por organizaciones sociales de Cochabamba, existen más de ocho puntos de bloqueo en el departamento, quienes piden la atención al pliego petitorio al gobierno nacional. Que se están sumando día a día, hasta el momento tenemos ya consolidado 14 puntos de bloqueo, donde primero es Parotani, por supuesto, después está la carretera Cochabamba-Sucre, también la carretera antigua y asimismo también la carretera nueva que tiene en este momento dos puntos de bloqueo consolidado. Señalan que con el pasar de los días diferentes sectores se suman a estas medidas de presión. Los sectores sociales aseguran que sólo dialogarán con el gobierno nacional en los puntos de bloqueo y que los mismos son de manera indefinida. Señalan que no están obligando a sus afiliados a movilizarse. Y ahora queremos decirle también desde esta noche, a partir de las cero horas del jueves, el departamento de Potosí, también Oruro va a estar de manera contundente y asimismo también algunas provincias que se van a sumar. Recalco, este bloqueo de caminos es indefinido. Bueno, hemos sido muy claros, si el pliego petitorio que hemos presentado nos quieren de alguna manera llamar al diálogo del gobierno central, va a ser uno en un punto de los bloqueos. En este momento nos concentramos acá, como dijeron ya, las cuatro provincias, Tomás Frías, Chayanta, provincia de Ardabora, también hermanos de la FAO INP, para poder hacer conocer al pueblo boliviano nuestra reivindicación. Donde es claro y contundente, aquí hemos recibido la información de nuestras autoridades nacionales, pues en este momento estamos sumamente denegados. Por tanto, hermanos, nosotros aquí nos vamos a concentrar en un bloqueo de caminos indefinido hasta que se vaya este traidor de mucho arce. Por tanto, también voy a ceder las palabras a nuestros ejecutivos de las provincias que también en estos momentos nos encontramos acá en este sector. También pedimos a nuestros bases afiliados de las cuatro secciones de la provincia Tomás Frías que se asuman a este bloqueo de caminos. Que nosotros, nuestro bloqueo va a ser en el sector Cuiza. También les pediría a las autoridades municipales que se asuman a este bloqueo de caminos. Porque ahora es cuando hay que luchar por esta alza de canasta familiar en tema 10 de los hermanos. Entonces aquí los cuatro provinciales cercanos de esta región nos estamos planificando cómo va a salir el bloqueo. Informarles que en coordinación con el personal de tránsito se han suspendido las salidas a la ciudad de Cochabamba y Santa Cruz por existir bloqueos en esas regiones. El punto más neurálgico que a nosotros nos impide dar la autorización de salidas es Parotani. Es el punto neurálgico de bloqueo donde por ese motivo se están restringiendo las salidas a esos lugares. El sector de Parotani que es la vía principal, la carretera principal entre La Paz, Cochabamba, Cochabamba, Santa Cruz. En ese sentido se han suspendido las salidas de buses. Sin embargo, por otro lado tenemos las autorizaciones con total normalidad a la ciudad de Oruro, Potosí, Sucre, Puyuni, Villazón. Son esos lugares donde sí tenemos la autorización desde el personal de tránsito. Momento de una nueva pausa en este resumen de fin de semana, pero los invito a que se queden con nosotros porque al retornar estaremos revisando ya la parte final de los hechos que han generado información durante la semana pasada. Ya volvemos. Ya en la parte final de este resumen veamos cuáles son los temas más importantes y destacados en el resumen de fin de semana entre el jueves 17 y el viernes 18 de octubre. Carta dirigida al presidente nato de la Asamblea Legislativa David Choquehuanca, el titular del Tribunal Supremo Electoral, Oscar Jacinto Eiffel, devolvió la lista de postulantes al órgano judicial y el Tribunal Constitucional en cumplimiento a la resolución de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal de Justicia del Beni. Remitió a su consideración y a los fines pertinentes la lista de candidatos y candidatas al órgano judicial y al Tribunal Constitucional, señala la misiva del 16 de octubre. El documento adjunta las resoluciones 009, 010, 011 y 012 de la Asamblea Legislativa respecto a las listas de postulantes, a los Tribunales Supremos de Justicia, Agroambiental y Constitucional y al Consejo de la Magistratura. El trámite del Tribunal Supremo Electoral deviene de las decisiones judiciales que, a instancias del ciudadano Hugo Vargas, suspendió el miércoles la convocatoria a elecciones de magistrados a los Tribunales de Justicia y Constitucional. En respuesta a esta resolución, un juzgado de El Alto dispuso la tutela y la continuidad del proceso. Las elecciones judiciales fueron fijadas, recordemos, para el 1 de diciembre de este año, proceso que quedó en pausa a raíz de la decisión de la Sala Constitucional del Beni. Según el calendario, este jueves se debería haber comenzado ya la difusión de méritos de los postulantes. Tenemos la información que justamente hoy día han devuelto la lista de los precandidatos al órgano judicial, los que ya estaban prácticamente preseleccionados por la Asamblea Legislativa. Es decir, ha reconocido los vocales del Tribunal Electoral que han sido violadores de la Ley 026, han reconocido que son violadores de la Ley 025, han reconocido que son violadores de la Constitución. No, al devolver esta lista ahora a la Asamblea Legislativa. Lamentamos una vez más de comunicar al pueblo boliviano de que este hecho sin duda ha intentado o han intentado primar los intereses políticos y los caprichos de un determinado grupo del gobierno. Es más, ha denotado su sumisión, ha denotado su dependencia del órgano electoral al órgano ejecutivo. Y claro muestra, hoy tenemos la información que nos ha llegado de que la lista ya está en despacho del presidente Nato de la Asamblea Legislativa y por tanto reconocen que son violadores de la Constitución de la Ley 026 del Régimen Electoral y de la Ley 026-25 que sin duda permitía ya la calificación o la selección porque era la última instancia, era el último filtro. Por tanto, está dando la razón lo que ha emitido la resolución, la Sala Constitucional de Pando y la de Beni. Nosotros en la comisión hemos analizado y hemos suspendido hasta el día lunes después de la audiencia que se va a llevar con la medida cautelar que ha presentado un postulante paralizando este proceso de selección del Fiscal General del Estado. Entonces nosotros estamos esperando que el juzgado de Caranavi pues levante esta medida cautelar y así continuar con el proceso de selección. Bueno, el postulante, la postulante está reclamando de que primera pregunta ha respondido pero en la respuesta estaba blanco y por ese motivo la comisión dio otra oportunidad para que saque otro bolillo, pero en el segundo bolillo se ha sacado cero. Entonces la postulante está pidiendo que se invalide la primera, ¿no? Obviamente nosotros como comisión no podíamos dar la respuesta porque la respuesta que nos han entregado desde las universidades estaba en esa pregunta era blanco. Veo como una muy mala señal para la designación del Fiscal General del Estado. El presidente de la Cámara debería mantener una total y absoluta neutralidad, imparcialidad en relación al proceso de designación y también los miembros de la comunidad ciudadana de la comisión mixta han identificado favoritismos en el momento de la evaluación del examen oral con relación al fiscal Alave y a otro fiscal que es de interés del MAS. Entonces, obviamente son fiscales que ya están entrando bajo sospecha a la votación final de que tienen un favoritismo claro y evidente de parte del oficialismo. Hoy ha ingresado en su etapa de juicio oral con la presencia de los principales acusados. Marco Antonio Pumari, que usted lo ve en pantallas, fue trasladado desde Potosí primero hasta La Paz ayer y hoy muy temprano del penal de San Pedro fue trasladado hasta el juzgado. También pasó lo mismo con Luis Fernando Camacho, que fue trasladado muy temprano en esta jornada un operativo que comenzó a las 4 de la mañana para su llegada aproximadamente a las 5 y media de la mañana al juzgado muy cerca a la calle Sucre, muy cerca a la calle, a la plaza Murillo más bien. Y también Yanine Áñez, que a las 6 de la mañana también fue trasladada desde el penal de Miraflores hasta el juzgado. El Ministerio Público pidió al juez del caso Golpe de Estado 1 20 años de cárcel para Yanine Áñez, para también el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y para Marco Antonio Pumari. Es el pedido que el Ministerio Público ha realizado al inicio de este juicio oral que se viene desarrollando en estos momentos. Los delitos descritos en la solicitud son terrorismo, conspiración, seducción de tropas, asociación delictuosa y otros delitos. La solicitud fue presentada en la audiencia de inicio de juicio oral por el caso Golpe 1, que se desarrolla en el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de la Paz. Áñez Camacho y Pumari enfrentan este proceso que investiga los hechos precedentes a la renuncia del expresidente Evo Morales, que dejó el cargo en medio de fuertes tensiones políticas y de intenciones incluso de atentar contra su vida. La sugerencia militar para que él pueda renunciar y muchos otros hechos irregulares que se generaron el año 2019. Las protestas fueron encabezadas por Camacho Pumari en Santa Cruz y Potosí, respectivamente, y también, por supuesto, se reclamaron otros delitos. Es importante dar a conocer que hoy se ha iniciado ya el juicio oral por el caso Golpe de Estado 1, con la presencia de Camacho, Áñez y Pumari. Estamos aquí con la gente de directores sociales del Comité Cívico del Alto. Nos venimos a ratificar en una condición de demanda de justicia contra la impunidad. Vamos a concluir no solo en vigilia, sino vamos a acompañar el desarrollo de estas audiencias que tienen que concluir máximo en 60 días. Hemos esperado tres años para que un tribunal de sentencias radique e inicie las audiencias por delitos gravísimos como terrorismo de Estado, asociación delictiva, incitación a delictir, daño a la propiedad, coacción activa que ha habido. Y además nosotros consideramos que los tipos penales, tanto como el concurso de los principales responsables, en el curso de las audiencias pueden ampliarse. Nosotros reclamamos y señalamos la responsabilidad de los principales operadores y gestores del golpe como son el señor Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Doria Medina y otros que no pueden quedar impunes. Esa es nuestra posición. Vamos a ser incólumnes más allá de las provocaciones y las amenazas porque la impunidad ha hecho que grupos violentos cobren cuerpo nuevamente y amenacen la democracia. El Comité Impulsor además ha seguido este proceso durante tres años. Los señores piensan todavía en la quimera de volver al poder, de tomar el gobierno por la vía violenta y eso es fruto de la impunidad de la que gozan. Si bien ahora se está llevando adelante este juicio oral, es por el delito de terrorismo. Ahora, lamentablemente, por cuestión de política, cálculo político, han dado a entender a la población del caso golpe de estado, también es golpe de estado uno, también sería a favor de las víctimas de Sencate y Sacaba. Y eso es mentira porque son procesos muy diferentes, son delitos muy diferentes y, por decirlo así, son tiempos de investigación también diferentes. Entonces, esa es la aclaración que hay que hacer. Ahora está llevándose el proceso. Y, bueno, pues esperaremos cuál es la resolución de la sentencia. Ahora, esa sentencia a las víctimas de Sencate y Sacaba no nos ayuda en nada y tampoco nos afecta porque son, reitero, delitos diferentes y hechos diferentes. En el inicio de juicio oral contra Yanine Áñez, Marco Pumari y Luis Fernando Camacho por el caso denominado Golpe Uno, El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba, Juan Carlos Iraola, expresó su deseo de que se apliquen sanciones severas contra los acusados. Iraola enfatizó que la justicia debe actuar de manera imparcial y no favorecer a quienes, según su postura, participaron en la ruptura del orden constitucional en 2019. Estamos hablando de lo que son incumplimientos de deberes, donde hay muchos ya que están detenidos. Estamos hablando penalmente que alguien tiene que responder por todos estos muertos, lo que la población espera. Sin embargo, también hay que decir de que la población boliviana, ni nadie puede esperar que se repitan este tipo de hechos. Este juicio busca establecer responsabilidades sobre los hechos que llevaron a la salida de Evo Morales del poder y la posterior asunción de años a la presidencia interina. La atención pública y política en el país está centrada en este proceso judicial, que ha generado fuertes divisiones entre diferentes sectores de la sociedad boliviana. La situación en Episana y otras localidades del país parece haberse intensificado tras la represión policial contra las organizaciones sociales que bloquean la carretera antigua a Santa Cruz. Las demandas de los movilizados no han sido atendidas, lo que ha llevado a una escalada en las medidas de presión. Ha hecho deprimir en Episana, carretera antigua a Santa Cruz de Cochabamba, a nuestros hermanos campesinos. Una depresión brutal que se ha producido ayer, pero el hermano campesino de Episana, este punto de bloqueo se ha hecho respetar y ha hecho retroceder a los policías como 10 kilómetros atrás. Según los reportes preliminares, ya se han establecido más de 10 puntos de bloqueo en las principales rutas al oriente occidente y al sur de Bolivia. Las organizaciones sociales exigen una respuesta inmediata por parte del gobierno nacional. Para abordar sus demandas, la situación podría complicarse aún más si no se encuentra una solución en las próximas horas, afectando el transporte y el abastecimiento en varias regiones del país. Eso es lo que queremos denunciar ante la defensoría del pueblo, ante la comunidad internacional. Desde aquí, desde Parotán y de Pirque, con nuestros hermanos del trópico de Cochabamba, de la central Isinuta, la central Chipirí, les mandamos nuestra fortaleza a nuestros compañeros allá de Episana. Tenemos que hacer una pausa en este resumen informativo de fin de semana y enseguida volvemos con más. En Cochabamba, los puntos de bloqueo han aumentado a 13 con la participación de diversas organizaciones sociales que han tomado las carreteras hacia el oriente occidente y al sur del país. Los manifestantes han expresado su descontento por la represión ejercida por el gobierno nacional en Pojo durante la jornada anterior, donde se reportaron detenidos y heridos. El pueblo está muriendo de hambre, por eso estamos aquí en pie de lucha, compañeras y compañeros. Los precios de la canasta familiar se han disparado, hermanos. No tenemos combustible. Ya no hay caso de ir a los mercados a comprarnos porque ya no alcanza la plata. Entonces, el gobierno realmente está viviendo en otro planeta, no está viendo la realidad de los bolivianos y las bolivianas. Exigen que las autoridades nacionales cumplan su pliego petitorio, que incluye demandas relacionadas con recursos y atención a las necesidades de sus sectores, mientras que tránsito de la terminal asegura que continúan suspendidas las salidas de los buses. Evidentemente, todavía permanecemos con las salidas restringidas hacia la ciudad de La Paz, hacia el occidente de nuestro país, como también hacia el oriente, tanto por carretera antigua o por carretera nueva. Tenemos todavía algunos puntos de bloqueo que vienen impidiendo que este tráfico sea normal hacia estas ciudades. El día de hoy nos hacemos presente la Federación de Gremiales y Virgar Sama. Venimos a reforzar este bloqueo nacional de caminos, ya que nosotros también somos muy afectados del sector gremial a nivel nacional, porque el gobierno nacional nos ha llevado prácticamente al desastre económico. No hay movimiento económico en este momento para nosotros. Las ventas han caído un 95%. El nivel comerciantado a nivel nacional se ha aumentado un 300%, así que somos sumamente afectados. Estamos en emergencia. Por tal razón, nos sumamos a este bloqueo nacional de caminos. No solo eso, sino que también el gobierno nacional, en vez de que nos pueda apoyar al sector gremial, en vez de que pueda incentivar la economía, más al contrario, se viene a competir con nosotros, con lo que es EMAPA. Prácticamente, EMAPA nos está pisoteando, nos está haciendo desaparecer al sector gremial y haciéndonos ver que nosotros somos los culpables de la alza de precios de la canasta familiar. Más así, no es así. Más al contrario, el único responsable de la alza de la canasta familiar es el gobierno nacional, que no ha prevenido, no ha apoyado al sector productor para que pueda haber abundante arroz, abundante azúcar, abundante de producción en verduras. Entonces, nosotros no somos los culpables. El único culpable es el gobierno nacional que no ha apoyado al sector productor. Sí, yo creo que esto es un... Tenemos que también nosotros decirle al gobierno que ya basta de tanta persecución a nuestro hermano Evo Morales, también a nuestros dirigentes. Yo, por ejemplo, soy senadora de Oruro, tenemos un dirigente preso que no ha hecho nada, pero lastimosamente me parece el presidente, por instrucciones del presidente y el ministro de gobierno, trabaja conjuntamente y hay esta represión que están sufriendo actualmente también los bloqueadores. Y nosotros solamente pedimos que ya no haga tanta persecución, si bien nosotros también hemos trabajado por lucharse, hemos dado nuestro voto, hemos hecho la campaña, y no puede ser pues que nos haga ahora esto. Y la persecución, tanta mentira, tanto, no sé ya, tanta bronca que tiene hacia la gente indígena y también a nuestro líder Evo Morales. La zanahoria está carito, ha llegado, porque anteayer estamos vendiendo 6.5 la cuarta, arroba estaba 20, 25, y ayer ya hemos fui agarrado la zanahoria, está carito, está... la carga está 300, 320, es sacos rojitos, está 200, 220 está joven, y vendería la cuarta está 10, 12, es la arroba 40, 45, vendería es joven. La zanahoria ha subido. ¿Elevado por el tema de los bloqueos? Sí, por el tema del bloqueo, ahora han elevado, entonces ha subido, no está llegando mucho. ¿A cuánto lo da la zona? A 15 pesos, a 13, y ahora está a 25. Ya se va a volver a subir. Lo que viene es de Caranaví, está llegando las paltas, el platano, la papaya, es lo que está llegando, es lo que está barato. ¿Y lo que no está llegando? Es la frutilla de Cochabamba, porque se está haciendo los bloqueos, la mandarina, y tal vez llega la naranja. Esa semana estaba un poco estable, pero ahora ha subido, hoy día han hecho subir un boliviano más por kilo, ya no se puede aumentar más, las amas de casa se molestan, porque hay diferentes cortes que se venden a un precio más exagerado. Nosotros pediríamos que el gobierno haga solución, y más que todo por el paro, por el bloqueo, ha llegado más caro. No es porque ha aumentado la carne de cerdo, sino por el bloqueo, porque están viniendo por otras carreteras. ¿Desde el incremento desde cuándo? Desde hoy, desde hoy, desde hoy, hoy. Por eso le digo que ha llegado por otros lugares, o sea, no ha incrementado la carne de cerdo, ha incrementado porque han ido a dar vuelta, como está bloqueado Cochabamba, la carretera nueva y antigua, entonces han ido por otros lugares. En todos los cortes ha subido de dos a tres bolivianos por kilo. No, ya son casi tres semanas que está ocurriendo esto. Por ejemplo, la carne ahorita que debería estar cara es la carne de Santa Cruz, carne cruceña. Pero lamentablemente, hasta la carne veniana ha subido, siendo que por otro camino viene la carne veniana. La carne veniana igual nos han hecho subir el precio, tres, cuatro bolivianos kilo gancho a nosotros. Quiero agradecerles a todos ustedes por su sintonía en este sábado, fin de semana, nosotros también acompañándolos con información en cualquier momento y si así es necesario, estaremos nuevamente en sus hogares. Permiso y buen resto de fin de semana. ¡Gracias!